Así va la U y la región Ocaña, tierra querida de mi corazón Hogar de gente que lucha con un gran fervor Así se va viendo el progreso de nuestra región Arroyo de gente pujante que quiere tener una vida mejor Adquiriendo conocimientos de labo y futuro de nuestra ciudad Ocaña, tierra querida, Ocaña de mi corazón Así va la U y la región Hola a todos, es un gusto saludarlos en nuestro programa Así va la U y la región Este es un espacio de televisión que realiza la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Saludándolos desde la sede algodonal de nuestra universidad Por supuesto, con los contenidos institucionales de nuestra alma mater Así comenzamos nuestro programa de hoy Bienvenidos Así va la U y la región La acreditación es un proceso que certifica el cumplimiento de una institución La existencia, aplicación y resultados de mecanismos eficaces de autorregulación En este proceso viene trabajando la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Este es el tema principal de nuestro programa de hoy La acreditación de alta calidad es un reconocimiento que da el Estado sobre la calidad de un programa o institución Con base en un proceso de evaluación en el cual intervienen diferentes actores Como la institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de Acreditación Este es un proceso voluntario al cual se someten las instituciones de educación superior Que consideran cumplir con una serie de requisitos que los llevarán a estar acreditados en alta calidad Desde hace algún tiempo, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Viene adelantando este proceso, en el cual se deben cumplir varias fases En un camino que no es nada fácil y que requiere de mucho esfuerzo y dedicación Por parte de todos los actores de la comunidad universitaria para lograrlo Antes de avanzar, es importante conocer quiénes son los encargados de evaluar A las instituciones que se someten a la acreditación de alta calidad y a la acreditación institucional Yeltsi Jacome es una egresada del programa de zootecnia de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Y cuenta con amplia experiencia en este sentido, gracias a su recorrido laboral en el Ministerio de Educación Nacional Ella es la encargada en nuestra institución de liderar los procesos de autoevaluación y acreditación Y nos cuenta cómo funciona el Sistema Nacional de Acreditación y por ende el Consejo Nacional de Acreditación El Sistema Nacional de Acreditación es la entidad que fue conformada por Ley 30 de 1992 Donde se estipula que se cumplen los lineamientos que da el SESU para temas de acreditación institucional Y acreditación de programas en alta calidad académica El Consejo Nacional de Acreditación nace como el organismo encargado de aplicar esas políticas que se delegan por parte del SESU El SESU es un organismo con funciones de planeación, asesoría, coordinación y recomendación en el nivel de educación superior Que apoya al Ministerio de Educación Nacional en la consecución de los fines y propósitos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Teniendo en cuenta que la acreditación es un reconocimiento que se da a aquellas instituciones que cuentan con altos estándares de calidad académica Cada una de ellas se prepara para el momento de postularse para ser evaluadas Este proceso de acreditación en alta calidad se desarrolla a través de cuatro fases Ya no es algo impuesto por el gobierno ni por el sistema Sino es que de manera voluntaria las instituciones reconocen que ya han logrado un cierto nivel de calidad En el desarrollo de sus programas, de madurez de sus programas Y se presentan a ser parte del sistema ¿Cómo se presentan? Se presentan un documento de condiciones iniciales Y en consenso, en el consejo, determinan si la institución está preparada o no para iniciar el proceso de acreditación Si los consejeros y el consejo determinan que la institución está preparada para iniciar este camino La acreditación propiamente dicha tiene cuatro fases La primera fase que es la autoevaluación Que es hecha y adelantada por la institución El segundo momento es la visita de pares externos Que para el CNA son consejeros Son personas del más alto nivel académico Reconocidos por la academia y por la sociedad Quienes van, visitan la institución Teniendo en cuenta ese informe de autoevaluación que ha enviado a la institución Presentan un informe Informe que va al CNA Los consejeros del CNA Teniendo en cuenta este informe Y teniendo en cuenta el documento que se manda De la autoevaluación Determinan si la institución cumple con los requisitos de alta calidad Para que su programa sea reconocido con dicha mención Son varios los factores que son tenidos en cuenta por el Consejo Nacional de Acreditación A la hora de otorgar una certificación de alta calidad Factores entre los que se encuentran la licencia interna de funcionamiento Y los registros calificados aprobados Tiene no haber estado inmersa en procesos investigativos En los últimos años Tiene que cumplir con su función de ser Con sus objetivos que son la docencia, la investigación, la extensión, la proyección social Que se ven configurados en las condiciones mínimas Este documento de condiciones mínimas Es preparado por cada uno de los programas Que deciden presentarse a este proceso de acreditación de alta calidad Luego de presentado este documento Las universidades reciben la visita de pares amigos Que son las personas encargadas de verificar que la institución Y cada uno de los programas cuentan con las condiciones Que garantizan una mínima calidad de los mismos Apoyando de esta forma Las funciones de inspección Y de vigilancia ejercida por el gobierno nacional Desde hace más de un año La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Ha venido adelantando todo el proceso Con miras hacia la acreditación de alta calidad Ven el programa y nos dicen Listo, ustedes están en el proceso y pueden arrancar Lo primero que nosotros tenemos que hacer Es presentar un cronograma de autoevaluación ¿Cierto? En este cronograma de autoevaluación Nosotros conscientemente decimos La institución va a poder presentar su documento En seis meses, en ocho meses, en un año Y ese mismo tiempo es el tiempo que tiene el CNA Pues para empezar a hacernos la evaluación Nosotros establecemos los tiempos en el cronograma ¿Qué enviamos? Radicamos el documento o informe final De ese proceso de autoevaluación El plan de mejora Y con este documento El CNA a través de sus consejeros Pues vienen y nos hacen la visita externa De pares Hacemos una primera pausa En nuestro programa Así va la U y la región Pero ya regresamos con más contenidos Acreditación hacia la excelencia institucional Así va la U y la región La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Inicia el proceso de inscripciones para el segundo semestre académico 2015 Estudia Derecho Yo estudio Derecho en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Porque me gusta interpretar las leyes y saber aplicarlas ¿Qué es lo más importante? Para mayor información consulta nuestra página web www.ufpso.edu.com Desde el año 2008 La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Viene adelantando procesos de autoevaluación Que le ha permitido identificar aspectos de mejora continua Camino hacia la excelencia institucional Así lo define el magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz Director de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Había un proceso que habíamos venido desarrollando antes Pero que no teníamos los parámetros de exigencia Que el Ministerio había puesto para todas las universidades En el 2008 vino la implementación obligatoria Del modelo estándar de control interno MESI Fue una exigencia La universidad cumplió a cabalidad con esta exigencia E incluso asesoró a varios municipios del departamento Y de otros departamentos en la consecución del MESI Esa experiencia nos trajo un valor agregado muy importante Y el Ministerio nos invitó a continuar en este proceso A través de un acompañamiento con Incontec Fue así como un año después de trabajo continuo Pudimos formalizar un sistema de gestión de calidad Y presentar la universidad En cada uno de los procesos Garantizando los procesos que la universidad hace En la formación de pregrado, posgrado, técnico, profesional y tecnologías Para que estos procesos pudieran ser certificados ¿Qué quiere decir esto? Que son procesos que se hacen de manera autónoma Con transparencia, con equidad, con democracia Y que la universidad tiene en ellos reflejado sus principios misionales Tiene reflejado los valores sociales Y a integrales de la comunidad universitaria Esto permitió la primera certificación de Incontec Y la respectiva norma de calidad La cual se ha renovado a través de estos años Aspectos que empezó a generar Una cultura de la autoevaluación y el autocontrol Que es el elemento más importante que estos procesos dejan Además de garantizar y de obtener ante la opinión pública Procesos certificados El último proceso de autoevaluación que se dio en la universidad Se dio en el año 2013 Se encuentra en la fase de finalización Del informe de autoevaluación y el plan de mejora Este es un ejercicio muy importante Que ha adelantado la institución Con miras a la presentación Del documento de condiciones iniciales Que fue entregado en el pasado mes de octubre al CNA Teniendo en cuenta lo anterior La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Se encuentra a la fecha A la espera de la visita de consejeros Por parte del Consejo Nacional de Acreditación Ellos van a venir, van a mirar con el documento De condiciones mínimas que se presentó Cómo está la institución Y nos van a dar el aval Para poder iniciar el proceso de acreditación Propiamente dicho Este no es un trabajo sencillo Pues la universidad luego de esta visita Y teniendo en cuenta el concepto de los consejeros Debe presentar el cronograma de actividades Lo que implica planificar nuevamente la autoevaluación Esta vez con miras hacia la acreditación de alta calidad En este sentido ha sido importante para la universidad Asumir uno de los principales retos de los últimos 10 años Según el director Que ha hecho que se esté avanzando en todos los sentidos ¿Por qué? Porque es un proceso que hace reingeniería en todos los sistemas En el sistema académico En el sistema físico En el sistema tecnológico En el administrativo y financiero En el de investigación Y en todos y cada uno de ellos Genera condiciones de mejora Entonces este proceso Es importante abordarlo Es importante asumir el reto Y con una mente muy clara Respecto a los resultados del mismo Entre tanto El subdirector académico De la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Considera fundamental La participación de toda la comunidad universitaria En este camino En el que el proceso de autoevaluación Es liderado desde esta dependencia En ese sentido Lo que se ha buscado Es que todos los programas Tengan La autoevaluación Sea con los requerimientos Que establece El Consejo Nacional de Acreditación En ese sentido Lo que se busca es cumplir Con el primer ítem O con uno de las De las primeras características Y factores Que es que el proceso se haga De acuerdo a los lineamientos Que ellos establecen Alrededor de eso Se viene trabajando En las otras áreas Donde el proceso de acreditación Es mucho más amplio Hablamos de áreas Como investigación En áreas como extensión En áreas como internacionalización Y otras Incluyendo artes Que es uno de los últimos requerimientos Que hace el CNA En este sentido Se ha conformado Un equipo interdisciplinario Que busca que el proceso Avance de manera más ágil Y con la visita De los consejeros Del Consejo Nacional De Acreditación Se espera despejar Todas las dudas Y determinar fortalezas Y debilidades Para avanzar Lo que se busca allí Es que la operatividad De todos los comités De autoevaluación De los programas Se haga de la mejor manera Que se cumpla con el proceso En todas sus etapas Y que finalmente Logremos tener Un informe de autoevaluación Muy completo Y finalmente Un plan de mejoramiento Luego de que se haga Este proceso de autoevaluación Hay que destacar Que el proceso de autoevaluación Es complejo y largo Porque se trabajan Más casi 300 Factores y características De las cuales Hay que hacer calificación Y en ese sentido Se sacan unos resultados Tanto los que Han manifestado Los docentes Los estudiantes Los administrativos Los empleadores Y los egresados Y con esa información Con esa calificación Se determina Cómo estamos en cada área Cómo estamos en cada factor Cómo estamos en cada característica Y eso es lo que nos permite Que el informe Nos arroja unos resultados Confiables Para decir En el plan de mejoramiento En qué áreas Tenemos que mejorar Entonces por ejemplo Tenemos que mejorar En el área de vinculación docente ¿Qué vamos a hacer? Los nuevos concursos docentes Tenemos que mejorar En el proceso De internacionalización ¿Qué vamos a hacer? La convocatoria nuevamente Para el asesor En la internacionalización Que nos ayude A hacer movilidad docente Estudiantil Que nos ayude A poner la universidad Mucho más en el contexto Nacional e internacional Que nos arroja también Qué vamos a hacer Con el tipo de pruebas Por ejemplo Saber Pro Cómo nos ha ido Entonces hay una política Para las pruebas Y mejorar Los Saber Pro Que también El informe Nos arrojan Una serie de elementos En todas las áreas Que nos va a permitir Que logremos Mejorar Todos los procesos Y que al final Ese mejoramiento Que vamos a hacer Nos lleve precisamente A la acreditación Para Yeltsi Jacome Es considerable El avance Que en este sentido Ha logrado Nuestra alma mater Pues desde que se tomó La decisión De acreditarse En alta calidad Se emprendió Un arduo trabajo Comités de autoavaluación Han adelantado Un ejercicio juicioso Un ejercicio serio Un ejercicio Muy coherente Donde han logrado Identificar ya Todas sus fortalezas Y sus acciones De mejora Tarea que facilita Mucho En el momento En que nos den el aval Para iniciar El proceso de acreditación Porque pues ya Nos hemos hecho Un autoexamen Que nos permite avanzar Dar pasos Muchos más grandes En el proceso Hacemos una nueva pausa En nuestro programa Así va la U Y la región Pero en instantes Regresamos con nuestro tema central Acreditación institucional Así va la U Y la región La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Inicia el proceso de inscripciones Para el segundo semestre académico 2015 Estudia Ingeniería civil Ingeniería de sistemas Ingeniería mecánica Ingeniería ambiental Sotecnia Derecho Comunicación social Administración de empresas Contaduría pública Tecnología en gestión comercial y financiera Además Técnico en telecomunicaciones Técnico en informática Técnicos laborales por competencias En la escuela de bellas artes Y la especialización en auditorías de sistemas Para más información Visite nuestra página web www.ufpso.edu.co Así va la U Y la región ¿Cuál es la importancia De que la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Este acreditada Teniendo en cuenta Que este no es un requisito obligatorio Por el Ministerio de Educación Nacional Sino que por voluntad propia La universidad decidió someterse Pues para el director de nuestra alma mater La ubicación de la institución Hace que la oferta académica Sea de alta calidad Es un compromiso histórico Un compromiso social En el cual la universidad Tiene que aportar realmente Elementos de desarrollo A esta región del país Más en este momento Cuyuntural Que tiene que ver con el postconflicto Un espacio Que se guía a construir A partir de la generación de credibilidad A partir de la generación De confianza entre las partes De equidad en los procesos De transparencia en los mismos De la participación democrática Todos estos elementos Son los que en llegado momento Desestabilizan el marco El marco jurídico de una región Y llevan A personas A apartarse de él mismo Generando el conflicto Que históricamente Ha hecho De nuestra región Un modo de vida Para el subdirector académico De nuestra alma mater Son muchos los valores agregados Con los que cuenta la institución Que hacen que el compromiso Camino hacia la acreditación De alta calidad Permanezca Uno de ellos Es que El acceso A recursos del Estado Es mucho más fácil Mucho mayor También es importante Porque la gente Busca más Los programas Que estén acreditados Para acceder a ellos Por supuesto Que cuando hablamos De acreditación Estamos hablando De excelencia académica Es decir Que el profesional Sale mucho mejor preparado De lo que sale hasta ahora Las políticas Que establecen En las mismas Entidades del Estado Empezando por el Ministerio Donde indica Que por ejemplo Las 10.000 becas Son para instituciones Acreditadas Las becas Que le están dando Las becas De ser pilo Paga Que también podemos Acceder a recursos A nivel internacional De ser convenios Internacionales Se hace Entre universidades Acreditadas Es decir Acceder a procesos De investigación De extensión De recursos De movilidad Las universidades Buscan esas universidades Acreditadas Todo es Un mejoramiento Continuo Es decir Llegar a la acreditación Es un camino No lo establece Como una meta Porque el mejoramiento Permanece No es que lleguemos A acreditación Y ahí no vamos a estancar Porque cumplimos la meta Nos quedamos estancados Todo lo contrario Llegar a acreditación Es el paso Un paso muy grande Pero lo más complicado Es mantenerse Porque después Cuando se acredite Viene la reacreditación Permanente De los programas Y la reacreditación Permanente De lo institucional Y eso Nos indica Que la universidad Debe estar Todo el tiempo Trabajando el tema Y que no Que llegamos Y nos quedamos quietos Hay incluso Algunas personas Que han pensado Que cuando completemos El proceso De autoevaluación De los programas Nos vamos a acreditar Eso es graso error Teniendo en cuenta Que la autoevaluación Apenas es uno De los ítems De los factores Que establece el CNA Para poderse acreditar Por eso hay que trabajar En todas las áreas Y en todos Los factores Y todas las características Que establece el CNA Para nosotros Poder lograrlo ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo logramos primero Con la cultura De acreditación Que debemos tener todos Y eso se suma A la cultura de autocontrol La cultura de calidad También con recursos Por supuesto Porque estos Necesitan muchísimos recursos Financieros Para lograr Que se hagan las cosas Con infraestructura física Que por eso estableció Un plan maestro De infraestructura Donde Las condiciones De infraestructura Institucionales Y de los programas Nos permite Que eso funcione De esa manera También con recursos Con recursos humanos El mejor De tal forma Que las posibilidades Que tengamos De aumentar El proceso De investigación Y extensión Y el proceso académico Dentro y fuera del aula Ser mejor Inicialmente Inicialmente Se había determinado Que fueran seis Los programas Que iniciaran El proceso Hacia la acreditación De alta calidad Sin embargo A través del comité De autoevaluación Y acreditación Se ha decidido Que todos los programas De nuestra alma mater Recorran este camino Un camino Con el que se tienen Muchas expectativas Pues ahorita Como estamos hablando De posconflicto Sería una buena idea De aplicar Procesos de acreditación En esos En esa nueva Digamos Vista Política Y nacional A la cual está apuntando Digamos Toda 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 la región Queremos que Impacte este proceso Con proceso de acreditación De alta calidad Donde podamos Este Digamos Trabajar en conjunto Con la comunidad Para poder Sacar productos Generar calidad de vida En la región Que es lo que buscamos Si pues para eso Pues hemos tenido El acompañamiento De universidades externas En este caso La universidad tecnológica De Pereira Y tenemos Los profesionales De apoyo Con Dirigidos Por la oficina De calidad Que básicamente Son los que nos han dado La directriz Y que estamos En ese proceso De autovaluación Justamente para Establecer los planes De mejoramiento Que nos lleven A finalmente A lograr la acreditación Del programa Hablando De ventajas Que tiene este proceso De acreditación Pues sobre todo Se crea una cultura De autovaluación Y mejoramiento continuo De igual manera Pues para docentes Egresados Y estudiantes Pues se abre Un abanico De expectativas En lo que tiene que ver Con intercambios Internacionales Y nacionales Mejores oportunidades De trabajo De oportunidades laborales En ese sentido Y así lo enmarca Pues la misión Y la visión De la universidad Francisco Por la gente De alber Que es Encontrar De esta forma La alta calidad Lo más importante Es que La universidad Ha dado ese reto Ha dado Esa iniciativa Esto es un muy buen camino La universidad Tiene todos Las condiciones Para cumplir Tenemos Una infraestructura Tenemos En la parte financiera Contamos Con una Parte financiera Impecable Y también Tenemos El compromiso De nuestros Docentes De nuestro Director De todas Nuestras instancias Académicas Nuestros Subdirectores Y lo más importante Es que Asumimos Un reto Con mucha Responsabilidad Porque queremos La excelencia Académica Queremos lograr La acreditación Pero es Para poderle Darle respuestas A unas necesidades De un contexto Y de una región Para fortalecer El camino En este proceso La universidad Contó con la visita Del coordinador Académico Del Consejo Nacional De acreditación Luis Enrique Silva Quien entregó Detalladamente Una explicación De todo lo que Abarca la acreditación De alta calidad Además Hizo un mapa De cómo se encuentra La acreditación En Colombia Pues no son muchos Los programas Y las universidades Acreditados En alta calidad Lo que hace Que sea bastante Positivo El hecho De que la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Haya decidido Apostarle a este reto Como lo dije En el transcurso Este día Es voluntariamente Obligatorio Porque mientras La calidad Siga siendo Una tendencia Mundial De reconocimiento Yo debo contar Con ese reconocimiento En este país Así que El beneficio Es lograr Como la reputación El respeto La confianza Social Para acceder A la universidad Así que Yo celebro Que la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña Haya tomado Esta decisión Que la tomó A finales Del año pasado Y esperamos En junio Venir A visitarles Para continuar Acompañándoles Con el proceso La decisión Se convierte En un reto Fundamental Y en un impacto Interesante Para esta región Del mundo Llámese Ocaña O el departamento Del norte De Santander O para el oriente Del país Porque aquí Hay una movilidad Importante Y Ocaña Es un centro Fundamental De las culturas De la región Así que Va a resultar Muy importante Que la Universidad Francisco de Paula Como universidad De la región Pública Que tiene la misión Social de apostarle A estos retos Lo haga Uno de los principales Miedos De las universidades En el momento De someterse A la acreditación De alta calidad Es que no se logre Este reconocimiento Sin embargo Para el coordinador Académico del CNA No es nada Que no pueda superarse Quiero Resaltar Con vehemencia El interés De los estudiantados De la universidad Las estudiosas Y los estudiosos Creo que han estado Atentos Y siento que Su guiño De cooperar Con esto es importante El profesorado Igual Tienen que comprometerse Y lo están haciendo Para ello Por lo tanto La comunidad académica La institución Desde los directivos Hasta el señor Que nos abre La puerta Deben Permearse De calidad Y creo que Ha iniciado Bastante bien Y este es un reto También para la seccional De Cúcuta Porque entonces Ahora tienen que Jalonar con mayor fuerza Los procesos Así que Universidad Francisco de Paula Santander Seleccional Ocaña Ha logrado Generar un interés Que va a ser Reconocido a partir De sus procesos De acreditación Tanto de los programas Que son seis Con los que inicia Y al final del 2017 La acreditación institucional Próximamente Próximamente la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Recibirá la visita De pares amigos Del Consejo Nacional De acreditación Pues a partir Del documento De condiciones iniciales Con el cual Se postuló Nuestra alma mater Se definirá Si cuenta Con los requisitos Para iniciar Este proceso La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Continuará Trabajando En el proceso De acreditación Para alcanzar La alta calidad Este es un compromiso De estudiantes Docentes Administrativos Y toda la comunidad Universitaria De esta manera Hemos llegado Al final De nuestro programa De hoy Esperamos Que los contenidos Hayan sido De su agrado Este es un espacio De televisión Que realiza La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Nos vemos En una próxima Emisión De Así va la U Y la región Hasta entonces ¡Suscríbete!